El pensamiento es en sí mismo un signo de resistencia. Del término resistencia se derivan una variedad de connotaciones de todo signo. Progresistas, libertarias, activistas, reaccionarias, tolerantes, necias. La palabra se asocia irremediablemente a otros términos como rebeldía, protesta, manifestación, revuelta, insurrección, subversión, independencia. Es ciertamente difícil hablar de resistencia y desmarcarse a la vez de los fantasmas de la utopía, de la frustración y tristemente de la obsolescencia que evoca. La resistencia es la respuesta de los sujetos al ejercicio del poder sobre sus cuerpos, sus afectos y afecciones, sobre sus actos y acciones. Donde hay poder, hay resistencia, dice Foucault. La resistencia aparece como la fuerza superior a todas las implicadas, ya que obliga, bajo su efecto, a cambiar las relaciones de poder. El término resistencia, afirma Foucault, es la palabra más importante, la palabra clave de esta dinámica. La resistencia es el significado de la política post-revolucionaria. La divisa que por igual abarca al activismo, la pasividad o las evasivas, por las que el subordinado ya no buscó poner a la hegemonía la promesa de otra, supuestamente su hegemonía, sino las tácticas multiformes de la erosión, la desviación, la postergación, la disuasión y el fraude. Dicha autonomía del arte no trae entre sus beneficios la independencia económica. En el contexto de las revoluciones burguesas e industrial, y posteriormente en el marco de la industria cultural desarrollada en el siglo XX, esta falta de independencia económica implica que las creaciones artísticas aparezcan con una doble faz, como objetos simbólicos, pero también como mercancías. Justo, desde el principio, estoy preocupado por el trabajo de la resistencia, porque creo que es pretentoso decir que soy resistente o que quiero resistir. Porque creo que arte, hacer arte, es un acto resistente. Y me gustaría decir, también, que la artística comercial es resistente. Así que, después de esto, tengo que tratar de hacer mi trabajo. Creo que el desafío a la arte y a los artistas es enfrentar lo desconocido, enfrentar lo difícil, y llevarlo a través, incluso, tal vez dolorosa que la realidad pueda ser, y, espero, hacer alguna especie de respuesta. Entonces, voy a tratar de hablar en nombre de algo que algunas veces he mencionado, pero voy a asumir, en cierta manera, como responsabilidad, y es plantear que la táctica de buena parte de las intervenciones de los años 90 en este país no fue de resistencia, sino de oportunismo responsable. ¿Y qué quiero decir de un oportunismo responsable? Que efectivamente asumió las condiciones de dos planos. Por un lado, de las posibilidades de una cierta práctica estética que tomaba las condiciones de la vida en el tercer mundo en proceso de integración como fuente de interacción y aprovechaba, voy a usar una frase que entiendo que tiene momentos de peligro, aprovechó las condiciones estéticas de su desarrollo. Vivimos en un circo económico donde la mayoría de valores ha perdido sentido y está en venta. La falacia de que controlamos nuestras vidas, el paradigma del voto, la mayoría de decisiones, todo se basa finalmente en sistemas comerciales. Mi sugerencia es cambiar este poster completamente y poner, reemplazar resistencia por arte contemporáneo, patronizado, y patronizado por PAC, la Conaculta, Boncomer, Fundación Televisa y una nueva firma multinacional que se llama Resistencia. Resistencia.